hola chicos cómo están el día de hoy aquí en CheggenLine vamos a filmar otro episodio de Deadline nos quedamos acá la última vez había una gran masa de monstruos esto no sé por qué me mató explotó y me mató entonces estoy tratando de irme por cortar cabezas hay un niño ahí ok y ese niño es el que grita y llama la atención de todos en serio grita y me cago porque vienen todos los zombies para acá otro cuchillo bueno vamos al siguiente cuarto no necesito un gritador es lo que menos necesito igual ya maté varios así que supongo que la cantidad que deben que a la casa es menor no es tan grande no sé qué tantos pero supuestamente acá está todo listo bien hecho y podrías volver a bajar ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda ok estoy ya con lo que todo y ahora solamente queda bajar escucha eh maldito hijo de dios santo Michael escucha si no sobrevivo tienes que coger cuéntame coger el detonador salir de aquí echando leches y volar esto deja de decir tonterías Michael sal de aquí y vuelve con Troy deja el detonador y vete ya Michael Michael ah mierda eh necesito bajar no me acuerdo dónde está el ascensor este es el piso 10 no pero el piso 10 no era 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 más abajo pero yo no llegué ah ok acá está necesito bajar necesito bajar eeeeh veamos veamos eso está bloqueado está cerrado entonces yo bajé por acá tengo puertas cerradas todo cerrado este es el piso 9 supuestamente acá estaba el ascensor no sé no me acuerdo que había un ascensor claro pero no está todo cerrado recupera el detonador de Mike el 10 es arriba eso está bien el 9 este era el ascensor yo entré por la puerta del ascensor o sea yo entré por la puerta del ascensor no no entiendo la verdad que no Debería poder bajar, o sea, no encuentro lógica, ahí no tengo una salida, o sea, que... Va a flotar... No entiendo, chicos. Pero acá no es. He buscado todo por ahí, todo por allá. Piso 10 es arriba, no me sirve de nada. Tengo que bajar, y la única forma de bajar es por acá. Ahí tienes un explotador. El... Ese es un explotador. Y el explotador no me va a ayudar en nada. Eh... Chicos, vamos a ver un rato para ver qué hago. Ya la encontré, era acá. Voy a reparar mi arma. Entonces, voy a... No sé por qué tengo el mal presentimiento de que me voy a encontrar con... ...monstruos fuertes. No sé, no sé por qué. Creo, no tengo idea. Pero voy a estar preparado, la verdad. No voy a... No. Me voy a preparar. Wow. Y ni siquiera sé... No sé. No sé. Esta escopeta es muy buena, la verdad. Me agarró lejos, eh. Ni siquiera me agarró cerca. O sea, que te agarra lejos, igual te agarra. Ni siquiera me agarró. Y ese tipo... Realmente... Es fuerte. Pues creo que ahora sí ya puedo ir con esto. No voy a gastar más balas, ¿para qué? Pero no sé si es por acá... Y ahí viene un explotador. ¡Hala! Me voy a morgar. Va a explotar. Ya. Entonces, ahora sí... Estamos prácticamente listos. Salgo de acá... Lo más rápido que pueda. No me acuerdo. No me acuerdo. En serio que no me acuerdo por dónde era. Era... Creo que por arriba, pero... ¿Cómo me agarro? No. Por acá no me va a poder salir. O no lo encuentro... Posible. Acá hay una puerta. Voy a cambiar de arma nuevamente... A un arma... Un poco más pesada. Entonces... Sé que... A lo mejor no debería gastarme la pala. Pero... Me va a ayudar. Me lo va a hacer más fácil. Bien. Ok. Puff. Pon la justa. Puff. Y este salto... Creo que es uno de los más complicados. Pero lo logré. Wow. Me costó. Ehm... Complicado, la verdad. Pero estamos saliendo ya. Vamos a salir. Y estaríamos fuera. Veamos qué ocurre. Entonces me doy cuenta que parece que el juego en sí... Las misiones extras son... Menos del 20% al parecer. Vamos. Un negadito triste. Lo vemos, Crane. Buen trabajo. Espero que sea suficiente. ¿Has logrado hablar con Jade? Crane. ¿Jade? ¿Eres tú? Crane. He oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? Wow. Jaja. No puedo creerlo. Una chingada, Crane. Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el Sai. Deben evitar que el ministerio bombardee la ciudad. Lo sé. Pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen. Xavi ha encontrado una forma de superar las interferencias. Pero necesitas su ayuda. Wow. Esto sí es con... Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí. Bueno. Reúnete conmigo en el edificio rojo del Canal de la Esferalda. Saldremos desde allí. Y Crane, ten cuidado. Los infectados de esta zona son peores que los de los Barrios Bajos. Ok. Entonces he ganado 20.000. Así que nada chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscríbanse al canal acá arriba. Dejen like en el video. Comenten abajo. Saben que abajo en mi barrio hay un link que dice. Únete al equipo. Le hacen click. Y los va a llegar directamente hacia TGN. Y desde ahí van a poder contactarlos a ellos. Si los aceptaran, ya saben. No firmen inmediatamente el contrato. Léanlo, por favor. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Y eso chicos. Ya los veo en un próximo episodio de The Light Win. ¡Gracias!